La Iguana.tv. Diez años de verdad. Ahora nosotros no podemos dejar de un lado la nefasta herencia de Duque. ¿Qué deja Duque en Colombia? Un aspecto fundamental que nosotros también queremos sumar a este análisis, a esta investigación, a esta reflexión. ¿Qué ha dejado Duque en Colombia? OTAN, violencia, miseria, masacres, desplazados y un país cundido de narcotráfico. Un narcotráfico que en este momento es mucho más grande al que existía en los tiempos de Pablo Escobar, pero muchísimo más grande. Podrán hacer mil series de Netflix y lo que sea sobre Pablo Escobar, pero lo real es que es un niño de pecho al lado de los negocios que el narcotráfico hace ahora en Colombia. De ganar Gustavo Petro las elecciones presidenciales en Colombia, no solamente entonces tendrá que enfrentarse a un estado narco paramilitarizado en el que el uribismo controla prácticamente todos los órganos penales y de justicia, sino que deberá hacer frente a importantes deudas históricas y de soberanía. En este escenario, la inclusión de Colombia en la lista de los aliados principales de Estados Unidos no pertenecientes a la OTAN es un caramelo envenenado que muy posiblemente dificulte que el país mantenga una política exterior no supeditada a los intereses de Washington. Del mismo modo, el despliegue de efectivos militares estadounidenses en territorio colombiano le impide hoy al aspirante atacar efectivamente flagelos como el narcotráfico y el paramilitarismo, así como sus consecuencias. De particular interés en este caso resulta el número de desplazados internos que dejó tras de sí el conflicto armado en este periodo. Hay que recordar que en 2021 Colombia ocupó, escúchese bien, el tercer lugar en el mundo en desplazamientos solo superada por Siria y la República Democrática del Congo. Las principales víctimas de los desplazamientos son campesinos, también asesinados, afrodescendientes e indígenas, todos víctimas también de las masacres, asentados en zonas rurales donde el Estado tiene escasa o nula presencia. Veamos por favor el siguiente material sobre los desplazados en Colombia. Adelante. Colombia es el tercer país del planeta con más desplazados, así lo reveló el Observatorio de Desplazamientos Internos y el Centro Noruego para los Refugiados. 5.2 millones de colombianos han tenido que salir huyendo de la violencia. Veamos. 6.2 millones de colombianos. Y lo tercero es que a Cineple llama profundamente la atención la situación humanitaria en Chocó. En 10 años aproximadamente se han desplazado 175 mil personas en el 100% de los municipios y especialmente en las cuencas del Baudó, el San Juan y el Atraco. La lenta implementación del Acuerdo de Paz ha permitido que la población civil quede a merced de las estructuras paramilitares, grupos residuales de las FARC y agentes de la fuerza pública que también son acusados por graves violaciones de derechos humanos. Esta situación lastimosamente tiene unos orígenes y unas consecuencias por la falta del gobierno nacional a la situación y a la apuesta de los acuerdos de paz que permitieran cambiar las condiciones de vida, las formas de producción y demás. La zona de frontera, el Pacífico y el sur del país siguen siendo las regiones de Colombia en donde más se presentan situaciones de desplazamiento. En enero, por ejemplo, Arauca y Norte de Santander tuvieron desplazamientos por disputas entre actores armados, también desplazamientos de personas que vienen desde Venezuela donde han ingresado grupos colombianos a irrumpir sobre sus territorios. Las irrupciones y los desplazamientos no solo afectan la salida de su territorio de las comunidades o de las personas cuando son desplazamientos particulares, sino que también afectan modos de vida. La mayoría de desplazados son niños. Colombia solo es superado por Siria y República Democrática del Congo. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.